Hasta este 23 de octubre los asistentes a la carpa al valle y sus letras de la gobernación del valle podrán tomar un libro de la colección de autores vallecaucanos dejando otro a cambio a través de la estrategia truequilibro. Vamos a hacer el canje, yo voy a dejar un libro y me voy a llevar uno de un autor vallecaucano y así cuando vengamos a visitar a la feria del libro traemos un libro que ya nos hemos leído y lo intercambiamos. Ese libro que no leímos de pronto le va a gustar a otra persona y se va a llevar el libro y así vamos a poder leer muchísimo y sobre todo conocer la lectura y apasionarnos con nuestros autores vallecaucanos. Una estrategia que impulsará no solamente la lectura porque estaremos entregándole un libro de nuestro fondo de colección de autores vallecaucanos sino que también estaremos recibiendo un libro por parte de los vallecaucanos, caleños que quieran acompañar esta estrategia que tendrá un objetivo muy hermoso en donde estaremos entregando esta biblioteca que estará expuesta para los caleños en las comunas de Cali. La Carpa del Valle y sus Letras, ubicada en la Retreta del Paseo Bolívar, es el epicentro de conversatorios donde 28 escritores como Hernando Revelo, Paula Andrea Fernández y Gustavo Álvarez han compartido sus experiencias con los amantes de la lectura. La programación se extenderá hasta este 23 de octubre. Estaremos acompañando a nuestros escritores, tendremos actividades por la mañana con la biblioteca departamental, por la tarde con la red de monitores culturales, con actividades culturales y artísticas fomentando la lectura en nuestros niños y niñas y jóvenes vallecaucanos.